100 partidos. En cualquier época en el fútbol es difícil mantenerse y estar tanto tiempo en un club, por lo que ya sabemos, al final hay tanta presión por cumplir los objetivos o por cumplirlos muy rápido. Siempre es complicado mantenerse y muy contento y agradecido a la familia Mendoza por todo lo que hemos conseguido y por todo el trato que siempre han tenido hacia mí. De alguna manera estoy muy contento y a gusto en este club y pensando siempre como siempre en cada semana. Bueno, siempre empiezo lo mismo pero yo creo que voy a empezar lo mismo siempre cada semana. Los partidos va a ser de mucha igualdad porque es un equipo muy fuerte, técnicamente un equipo que mantiene el control del juego, que quiere tener la pelota como posesión, como primer objetivo y a través de ello ganar los partidos. Tienen sus debilidades, tienen su potencia y bueno intentaremos tener un buen control también del partido nosotros. Tenemos que quitarle también el balón y hacer las cosas bien para poder ganar a un equipo que ya jugó liguilla como nosotros, que tiene un presupuesto muy alto y que es un muy buen equipo con jugadores individuales y colectivamente también. Entonces, bueno, puede haber una gran igualdad y tendremos que estar al máximo nivel para poder conseguir la victoria. Bueno, yo quiero que llegue como es obvio pero al final sufrir siempre sufren. Pero bueno, si es sufriendo y consigues la victoria al final pues siempre tienes esa recompensa y esa alegría de ese sufrimiento y ese trabajo que hemos hecho durante toda la semana preparando el partido, haciendo las cosas bien, sabiendo de la dificultad que va a tener. Entonces, bueno, sabemos que como he dicho, una competición muy dura y que cada semana pues tendremos que estar al 100% para conseguir la victoria si no es posible. Bueno, yo estadísticamente no lo sé. Yo prefiero venir con, obviamente, con victoria y con puntos. Pero bueno, al afrontar un partido, yo siempre se lo digo a mis jugadores, nosotros tenemos que tener la ambición siempre de conseguir, de ir a ganar el partido y de si venimos de dos, de ir a buscar la tercera porque no nos podemos relajar. En esta competición, como te relajes, como no pongas la misma intensidad que el contrario, porque el contrario crea que tengas más necesitado que nosotros en este momento, porque esto no ha hecho más que empezar, pues mal iremos. Entonces, en este sentido, toda la plantilla lo sabe, tenemos que estar al máximo nivel para conseguir cualquier partido y este mucho más también porque estamos ante un equipo de un gran potencial. No, lo que te he dicho anteriormente, es un equipo que, bueno, pues que trata de tener la posesión del balón continuamente. Es un equipo que tiene la pelota, que quiere tener el control del partido a través del balón y, bueno, pues es un equipo distinto. Normalmente, bueno, normalmente no, hay equipos que tienen unas cualidades y otras y este, pues está hecho para poder mantener la pelota, para tener la posesión del balón, para dar muchos toques en cualquier parte del campo, para jugar con el portero, para circular y a través de ello, pues, estabilizarte, hacer las cosas para poder ganarte, ¿no? Pero yo digo que también tiene jugadores individualmente muy fuertes arriba, tanto en punta como en banda, jugadores que son desequilibrantes. Estamos ante un muy buen equipo, que obviamente su objetivo es estar arriba, que jugó Ligue Ascenso el año pasado con nosotros y que tiene un gran potencial. Entonces, pues, como todos, al final, pues cada uno, el equipo tiene unas cualidades más, otros menos, en una circunstancia, en una fase del juego y este potencia mucho más en lo que es en el control de tener la pelota, ¿no? No creo que realmente solo sea eso. Si nosotros queremos ganar el partido, tenemos que mantener la pelota también, tenemos que quitar el balón y tener una buena conservación de él. Entonces, tenemos que saber elegir cuándo podemos correr y cuándo no. Y eso es lo que tratamos también. El fútbol no solo es de correr, sino también de tener la pelota, de defender, de atacar, de distintas maneras. Y nuestro equipo lo que intenta es saber en qué momento tenemos que tomar la decisión de correr al espacio o de tener la pelota. Y nosotros, en ese sentido, somos un equipo equilibrado que intenta hacerlo. Y para ganarle a cualquier equipo y a este también, no solo podemos correr, sino también tener la pelota, porque si no, pues sería un partido complicado para nosotros. Yo creo que estamos ante una liga, una competición espectacular. El que no quiera ver, me parece que es la gran igualdad, los equipos que vienen. La competición esta te da una situación distinta a cualquier otra competición que hayamos tenido. Entonces, creo que el espectáculo que se va a ver, y yo creo que es para cualquier espectador, yo creo que siempre es bonito. Entonces, en ese sentido, ojalá la gente de Murcia a la vez interprete y sepa, y yo creo que es consciente de ello, de que estamos ante una competición muy buena, muy buena, de la gran igualdad, con equipos, no solo porque venga el Madrid-Castilla, sino porque viene el Andorra, que es un equipo muy fuerte también. Y cualquier equipo, ya lo hemos dicho, que va a ser partidos tan igualados, que el espectáculo va a ser siempre bonito para cualquier espectador. Y en ese sentido, pues, yo creo que es un muy buen día para mañana para poder ver un gran partido. Y ojalá, pues, que venga mucha gente, que nos ayuden, que nos muestren su apoyo. Creo que para Murcia siempre es importante tener un equipo en esta competición, y todo lo más arriba que posible. Y ojalá, pues, ese apoyo se traduzca en los malos momentos que podamos pasar, que siempre pasaremos, pues, saber sobreponerte y ese apoyo tenerlo siempre para poder ganar los partidos también. Cada semana que entrena, obviamente, está para más. Es decir, él jugó sus primeros 45 minutos de liga. Entonces, jugó esos 45 minutos. Para él, lo ideal sería poder jugar mañana, no digo mañana, en una pretemporada, 70 minutos, 80 minutos. Después jugar otros 80 minutos y después al final tener un partido 90 como todos han hecho en su pretemporada, ¿no? Porque prácticamente él tuvo una enfermedad que les hizo parar y prácticamente lo dejó para muy débil. Y toda esa situación que tú me comentas, pues, la valoraremos poco a poco y veremos un poco en qué nivel está. Cada vez que entrena, cada vez que puede entrenar, está mejor. Ya hemos dado 45 minutos y veremos, veremos un poco. Tenemos que elegir, saber qué es lo que podemos hacer para que todo el mundo esté al nivel 100%, porque es la necesidad para poder ganar los partidos. No te podría decir una previsión ahora mismo porque él, junto a los médicos, los isios, el redactador y él, va adquiriendo. Ya lo estamos metiendo con nosotros, es decir, ya está haciendo conservaciones, no con contacto con el contrario, pero sí ya entrando en el juego y eso es un paso muy importante y a través de eso, pues, él ya buscará un poco avanzar cada semana. No te podría dar un... pero bueno, yo creo que cada vez está más cerca y para él es importante que ya no se vea, pues, corriendo solo, trabajando solo, sino que está trabajando con nosotros prácticamente mucha parte del entrenamiento y eso siempre es bueno para él. Indiscutible no hay nadie. Yo lo tengo muy claro, indiscutible no hay nadie. Aquí todo el mundo, no solo porque muchas veces la gente hace, nosotros y el público hace alineaciones desde el domingo. Yo hago alineaciones no solo del domingo, sino del día a día, el trabajo y todo el mundo tiene que estar al 100% para poder competir y más en esta competición. Entonces, aquí no hay nadie fijo, no hay nadie que tenga el puesto fijo, sino que cada día tiene que ganárselo. Y ese es un lema para mí y es un aspecto importante para mí de que la plantilla esté al 100%, en que todo el mundo pueda ponerle su granito arena en cada momento. Uno les tocará mejor en inicio, otro les tocará salir y veremos quiénes son los que están mejor para ese partido, también con los condicionantes nuestros, condicionantes del contrario, que también son importantes a través de apostar por una alineación. No sabría decirte, ahora mismo, yo... son dos jugadores que pueden jugar juntos como es normal, como cualquier otro, ¿no? Pero son situaciones de partido o de inicio o de respuesta en el transcurso del partido dependiendo de la circunstancia de lo que te pida el partido en ese momento. Entonces, hay veces que tú puedes pensar que es posible de inicio y en algunos otros partidos pueden empezar desde el banquillo uno o los dos, conjuntamente con cualquier otro jugador que también lo utilizamos como punta. A veces, muchas veces, siempre elegís al punta los dos más grandes y hay jugadores más pequeños que son delanteros y que los ponemos, pero parece que no jugamos con dos delanteros. Entonces, esas situaciones, el poder jugar o jugar con una media punta, que es un jugador que es ofensivo, que tiene último pase, que tiene llegada, que tiene gol... Entonces, las distintas cualidades las utilizamos dependiendo un poco de las circunstancias y, sobre todo, de lo que utilicemos para crear lo mejor para ese partido. ¡Suscríbete al canal!